¿Qué es la Casa de Gobierno? Acá estaba el Fuerte de Buenos Aires, donde después fueron evolucionando distintas estructuras, se demuelen los bastiones del Fuerte de Buenos Aires, acá está el Fuerte, periodo colonial, con forma de bastión, como forma defensiva frente al río, después ¿qué va a pasar? Se demuelen los bastiones y se hace la aduana de Taylor, avanzando en el río, acá está la entrada al Fuerte de Buenos Aires en otra etapa, y después, fíjense, acá están las distintas intervenciones en un lindo conjunto de láminas que editó la Facultad de Arquitectura en los años 60, donde se muestra superpuesta la evolución, 1720, el Fuerte de Buenos Aires. Después vamos a tener otras estructuras preexistentes, de 1862 a 1882, acá hay una estructura aislada y que va a quedar una forma de L que va a durar mucho tiempo. En 1879, el Correo que mandó construir Sarmiento, antes del Palacio de Correo actuales, y después en 1883 la Casa de Gobierno de la época de Roca, y después la unificación que va a hacer en 1886, acá había un callejón, entonces Tamburini hace el Arco de Triunfo, y después unifica toda la estructura. Y se va a ver agregados, ¿no? Se empieza a demoler en 1938 este sector, que después se detiene la demolición con 1940 la Ley de Monumento Histórico Nacional, tiene una historia compleja, no es fácil de simplificar. Pero lo cierto es que acá ven la etapa donde estaba la Casa de Gobierno del lado norte, la aduana de Taylor, del lado sur, el Palacio de Correo, la venden en estas agarrotipos, ¿no es cierto? Y después va a venir la unificación firmada por Tamburini. Está la estructura esta de un patio peristilo, en el edificio de la izquierda y de la derecha, una estructura compleja. Pero con la estética esta del clasicismo recargado, propio del resurgimiento. Muy decorado, se van a llamar artesanos decoradores, la mayoría italianos, para los pisos, para sus paredes, para lo artesanado del techo. De manera tal que, acá en este cuadro mostramos Tamburini lo unifica bajo el estilo del Renacimiento. Después hay distintas secuencias para recorrer. En la esplanada de la avenida Rivadavia entran las autoridades, pero la fachada simbólica está hacia la avenida de Mayo, hacia la plaza de Mayo, perdón. Entonces, no queremos hacerla larga con esta cuestión, pero ustedes van a ver que es ligeramente asimétrico, porque acá está la parte que fue demolida de la Casa Rosada. Palacio de Correo de Sarmiento, después el otro edificio gemelo, que eran arquitectos de origen nórdico, y después se va a unificar con este módulo y toda una estética renacentista. 1893, fin del siglo X. Esto es todo propio de la estética de la generación del 80. País próspero, había que construir los edificios de Estado. Recordemos que cuando la República Argentina, cuando se realmente, como la conocemos hoy, de 1880, después cuando se federaliza Buenos Aires, es tardía. No es que los chicos mal aprenden en la escuela de Revolución de Mayo de la Argentina. No, es el fin del siglo XIX. Y fíjense estas imágenes intervenidas. Les quiero remitir también a... Hay un arquitecto, Bocelli, que hizo un proyecto en la Facultad de Arquitectura de Intervenciones de Imágenes, donde podemos ver a Buenos Aires antes y después. Muy interesante ese proyecto, tal vez lo encuentren en internet en video, y en el Museo del Bicentenario lo proyectaban hasta hace poco. Es interesante porque podemos ver cómo era el antes y después, con imágenes intervenidas de Bocelli, que estuvo... Siempre viene a nuestra clase, estuvo cuando me dieron el título de doctorado, siempre viene. Tiene un proyecto muy interesante de ver. Para poder comprender este complejo que yo les estoy explicando, él en pocos segundos lo hace fácil. Bueno, estamos en la estética de resurgimiento de Tamburini, y pasemos a su discípulo, Vittorio Meano, que va a desarrollar el proyecto de Congreso de la Nación, que lo vamos a ver en el próximo video. Gracias.